Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Charlie Brick y el día de hoy tenemos un nuevo set, una nueva review Y bueno, un set que esperaba desde hace tiempo, si el video les interesa, acompáñenme Y bueno chicos, como lo vieron al inicio, hoy tenemos un nuevo set, se escena el nuevo set para la ciudad Como saben, yo estoy construyendo una ciudad de Lego y pues tenía que agregar una comisaría Ya tengo una estación de Lego pequeña, pero pues me falta piezas Entonces, para poder agrandar la comisaría, por ejemplo, estaba en promoción en Mercado Libre Con un descuento del 25% creo, 25-25%, no me acuerdo muy bien Y bueno, pues aquí lo tenemos, el día de hoy tenemos el set 603116 Que es la estación de policía Y bueno, esto es lo que podemos ver en la parte de acá atrás Es un set con 668 piezas, incluye carretera Y bueno, que más podemos ver Pues realmente con estos dispositivos son estructuras muy grandes Y pues incluyen piezas muy grandes, muy básicas Nada del otro mundo Tenemos tres personajes de la serie de Lego TV La que tenemos en Netflix Y también en Televisión, en algunos canales Y bueno, que más, que más, que más, que más Muy bien, por concluir este set ya Me atrae mucho lo que son la cajerita de acá Y también la patrullita Y la parte de la presión Yo todavía no sé cómo voy a solucionar esa parte de la presión para mi ciudad Porque lo quiero incluir Ahora sí que, si más, pues vamos a construirlo Vamos a ver si realmente vale la pena Si sí contiene este set porque incluyen muy pocos personajes Pues yo creo que por el precio debería de traer más personajes Pero nada más tenemos a 6, 7 con el perrito Y no sé si sea un set grande Yo lo veo un set mediano Está medianito, no está tan grande como otros Pero bueno, vamos a ver si realmente vale Así que, basta de bla, bla, bla Y vamos a construir Bueno, antes, 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 antes Vamos a ver cómo viene este set Vamos a abrir este set De este lado se puse yo, ya venía roto antes Tenemos la bolsa 3 Una placa de carretera La bolsa número 2 Otra placa Los instructivos vienen en un sobrecito Hámonos para que no se maltrate La bolsa número 4 La número 6 Y 6 Y mucho más La número 5 La número 1 Ok, es todo Nada más bien eso Vale, vale Creí que vendría otra carretera Pero creo que no Así que Pues ahora sí Ya está todo afuera Vamos a construir Y bueno chicos Por fin terminé de construir Este set de Lego Que es la estación de policías Creo que es un gran set Vamos a empezar A verlo un poco más A detalle Pues bueno Empecemos con los vehículos Es algo que me gusta Ya que incluye 3 vehículos Incluye un helicóptero Que es súper sencillo Algo que me gusta mucho Del helicóptero Es esta parte De la base del helicóptero Como sus patitas Donde se puede Como que colocar En el suelo Esa parte me gusta Es una sola pieza Y es grande Algo que le da Mucho detalle Desde el punto de vista Después tenemos La parte de Esta como mini patrulla Que está entre Carro y camioneta Entonces ya no sé En qué definirle Porque pues Yo siento que el frente Lo tiene como de camión De carro Pero La parte de atrás La tiene como de camioneta Entonces Díganme ustedes En los comentarios Cómo lo ven más ¿Como carro O como camioneta? Se supone que es para Trasladar a los presos Pero No sé si 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 Entre como en un carrito Yo nunca he visto Males Pero bueno Tomémoslo Vamos a tomarlo Y después Tenemos Este otro vehículo Que es de Los ladrones O de un ladrón Que va a rescatar A su otro colega Y bueno Es un camión De estos Tipo Camión de basura Más bien El cual pues En la parte de enfrente Puede tomar Las cajas De basura De contenedores Y vaciarlos Y se supone que por ahí Puede fugarse El ladrón La verdad Se me hace Muy buena idea El camión de basura Me gustó mucho La construcción Pero siento que Le faltó todavía Un poco de detalle Eso es lo único Que siento que le faltó Más detalle Porque por ejemplo La parte de enfrente Es muy plana Aquí no tienen Las stickers Porque saben que Los voy a desarmar Para crear Un nuevo vehículo O nuevas Nuevas cosas Como tal No quiero que Descature mi ciudad De vehículos Pero bueno Este Este camión Me gusta Si trajera más detalle Me encantaría Sería un 10 de 10 Pero bueno Ahora vamos Vamos a pasar A lo que viene siendo La comisaría En cuestión De la comisaría Tenemos Pues una pequeña Oficinita Que es como De recepción Donde puede llegar Alguien Y decirle Oiga Me acaba de pasar Este tipo ¿No? Tenemos esta pequeña Oficina De un lado Del otro lado Tenemos Como una mini Caseta Donde Podría estar un guardia Para abrir la entrada De los autos Y que las patrullas Estén entrando Y saliendo Creo que esa es Muy buena idea Los espacios Están pequeños O sea Es Lego City Entonces No tenemos Grandes espacios En la parte De arriba De esta mini Mini Caseta Tenemos Esta parte Para que el helicóptero Pueda estacionarse ¿No? Puede aterrizar Me gustó mucho Como está planeada Esta pieza Más que nada Porque no trae Como una forma Cuadrada Una forma circular Sino trae Una forma rectangular Entonces eso Creo que le da Bastantes puntos Al igual que Incluir esta pequeña Linterna Que se encuentra Aquí a un costado Creo que es Un muy buen detalle Y siento que Debieron haber colocado Otra pieza más De esas Para tener dos linternas En la misma área ¿No? Y de ahí Nos pasamos A la parte de arriba Del otro edificio Digámoslo así La cual es Para tomar la foto A los reos A los presos Y también tenemos Unas donas Y Dos Radios Unas esposas Y bueno Creo que es Es una parte Muy sencilla Pero Podría funcionar Para unas cuantas Modificaciones En la parte Hasta arriba Y ya en el último piso Tenemos como una Torre de vigilancia En la cual pues Está Una tacita Unos anteojos Y Una computadora Para escanear ¿No? Y también tenemos Una antena Hasta la parte de arriba Creo que es algo Muy 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 bueno Realmente Me hubiera gustado No sé Que viniera Como un poquito Más equipado Tal vez Faltaron sillas Para la estación Porque en ninguna Parte tiene sillas Yo creo que En cada uno Debió haber traído Una silla Para completarlo Pero Pues es lo que tenemos Después Tenemos La parte de Los reos Esta mini Cárcel Que se me hizo Algo muy bonito Que incluyera jardín Es una parte Que me gustó Mucho Ver que Que esta Presión Trae un poquito De jardín Unas pesas Para poder hacer ejercicio ¿No? También la parte De los foquitos De arriba Creo que es Muy buen detalle En caso de que Lleguara a pasar algo Pues eso En la alarma ¿No? Y Esta parte Tiene una Pieza Como de jugabilidad La cual pues Se puede retirar Fácilmente Y se lleva A la parte del baño Creo que Es un buen detalle Para la jugabilidad Me gustó mucho Lo que si no me gustó Fueron Como esta parte De tener Todo en la parte De enfrente Me hubiera gustado Que la cárcel Estuviera como atrás Junto con El estacionamiento Pero bueno Es Lego City Y está creado Para jugar Por la parte De enfrente Y Ahí hay como Un pequeño Jardín Como de entrenamiento No sé si realmente Si sea eso Pero eso Por lo que yo Entendí Es como un jardín De entrenamiento Y dije Mira está Está bien Aunque se puede hacer Fue un espacio Que se despreció Y como que Fue de relleno Pero bueno Tomamos las placas verdes Que son muy buenas bases Y de ahí pasemos A las minifiguras En cuestión En cuestión de minifiguras Tenemos Tres policías Y tenemos Dos ladrones De policías Tenemos Al jefe Luego a un piloto Del helicóptero Y a una chica Que puede estar En la patrulla O en cualquier Parto del helicóptero Son uniformes Muy sencillos Esas muy clásicas Entonces no hay Como que algo En específico Que digas Esto me gustó De cada uno De policías A mi me hubiera gustado De que lo hiciera Con nosotros más Para el cuatro policías Hubiera estado muy bien Porque es una estación De policías Y tener nada más Tres policías Pues como que no Pero bueno Entonces luego Sí tenemos policías Entonces eso es lo de menos En cuestión A los ladrones Me gustó mucho Este ladrón Que está En la cárcel En cual trae Como un mandil Entonces se me Hace como si fuera El cocinero Ahí Dentro de la prisión Y digo Mira está padre Que tenga un rol Dentro de la prisión Y de ahí tenemos A su colega Que es una mujer Que lo va a rescatar Ella es la que conduce El camión Y también Utiliza un disfraz Para que pues No la vean Y no la indiquen Y es un cabillito extra Que tenemos Navarro Entonces eso Eso me gusta Muy buena pieza Y creo que En general Los personajes Están bien No es nada De lo común Pero Son buenos Son buenos Y también pues Tenemos De animales Un perrito Y una ardilla Las ardillas Estas son muy buena pieza Me gustan También un perrito Aunque pues Estamos acostumbrados A tener Este perrito Casi todos De los sets De Bego City No hay como Una variación Ahí de Vamos a cambiar Esta por otro perro O otro color Del perro Un perrito negro Que hubiera estado chido O completamente blanco No sé Le habíamos cambiado Ahí O un Dalmata También Pero bueno Es lo que tenemos Creo que Creo que en general Tenemos Un set Regular Creo que hubiera estado Bien que trajera Unas cuantas Que otras piezas Por el precio Creo que lo vale Traer más piezas Pero lo que tenemos Está bien Está bien Está bien Del 1 al 10 Yo le doy un 9 Y me hubiera gustado Por lo menos Te hacía más Mi figura Y por lo menos Unas sillitas Para la estación De policía Pero bueno Creo que Mi pieza favorita Es el camión De basura Junto con La prisión La prisión Es una de mis partes Favoritas De esta construcción Que ya Tengo ganas De hacerla En un Mock Porque tengo Muchas ideas Que se den Pero bueno En general Creo que Vale la pena Si es que lo quieren Agregar a su ciudad Yo lo voy a agregar A mi ciudad Y creo que Se verá bien Además Si lo completamos Con algún otro set Creo que Puede quedar mejor Y bueno Comenten bien Si ustedes Consiguieron la estación De policía Si les gustaría Conseguirla Si lo ven como Un buen set O como Un set regular No sé Que opinen Si ya lo integraron A su ciudad O todavía no Yo soy Thechalubrik Nos vemos en un próximo video Bye Subtitulado porжalbola